... ... Sí, no más preocupada, pero sí que es decir, oye, ¿qué tenemos nosotros para defendernos y pasar alguna cosa así? Que ojalá no pase, pero tampoco estaba previsto que pasara en Ucrania y ha ocurrido, o sea que... ...sí que es importante la defensa. Sí, la verdad que se nos ha visto bastante más a la hume, desinfectando aquí en Barcelona también el aeropuerto, el puerto de Barcelona... ...entonces aquí se nos ha cogido muy bien, la verdad, y es una labor que la gente te lo agradece. ¡Gracias! Y luego la... Bueno, no está mucho quejando, no va a admitir, pero no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!